¡Suscríbete al canal! ¿Están llamando a los alcaldes? ¡Alcaldes! ¡Juan! ¡Nos llaman, nos llaman! ¿Tú vas a reír? Si sigan acercados a este ambiente, por favor, pasaron. No hay ahora nuevo el tema de convenios en Cantala. ¿Están llamando a los alcaldes? 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 Y también, claro, la maquinaria. La maquinaria. ¿Están llamando a los alcaldes? Un contrato de donación de maquinaria. de maquinaria y el ministerio mira, tractor agrícola de Shangai bombas manuales de agua cuatro bombas manuales un molino de martillo un molino de disco una máquina de preparar fideos eléctrica 20 asadones y dos fumigadoras manuales ¿no? excelente vamos a dar inicio a la firma a la ceremonia de firma de convenios entre municipios y productores también entre productores y comedores populares y el ministerio de agricultura con los municipios tanto maquinaria PRONAMARCHE va a ser una firma de convenios y bienes usados es todo un programa que vamos a desarrollar en esta primera parte en la firma de convenios en primer lugar quisiera presentar en esta ceremonia las palabras de bienvenida del ingeniero Ricardo Holguín Bazán director departamental de la sexta región agraria del ministerio de agricultura lo desconcentrado del ministerio de agricultura dentro del marco de aplicación de la política agraria que emana de la alta dirección cumple tres objetivos fundamentales de ser normativos promotores y de apoyo somos normativos porque damos cumplimiento a las normas legales vigentes para que la actividad del agro en el campo se desarrolle en una forma pacífica somos de apoyo porque apoyamos a los agricultores y a los productores con nuestras maquinarias y equipos somos promotores porque promovemos el cambio de actitud y mentalidad del agricultor además venimos dando cumplimiento a las acciones de titulación de tierra sanidad agraria forestación y mantenemos la autoridad en lo que se refiere al recurso hídrico por intermedio de las administraciones técnicas de riego oportunidades a los arroceros del valle debo manifestarles brevemente que es para nosotros una oportunidad de salud a todos ustedes y por qué no decirlo de sentirnos profundamente convencidos que las divisiones políticas definitivamente de este gobierno están ayudando para que los productores arroceros de San Martín lleguemos al mercado de Lima con un precio que nos permita repetirnos un voto en producción por lo que ella me dejara aplausos quiero para González en la congresista en la división de la penosa dirigente de los arroceros dirigente de Fongal dirigente de los comunidades populares colegas alcaldes periodistas todos el día de hoy realmente estamos los alcaldes muy emocionados porque debemos concretizar de muchas cosas la primera o el diciembre que quisimos hacer de acuerdo a un encargo directo del presidente Fujimori apoyada en la producción nacional en este caso el día de hoy vamos a firmar un convenio con Fongal para adquirir la leche enriquecida con productos nacionales así mismo los comunidades populares van a firmar un convenio para adquirir directamente el arroz de los arroceros nosotros realmente creemos que es un inicio el ministerio de agricultura con una rapidez con una eficiencia verdaderamente yo tengo ya más de 20 años en estas labores y nunca le he visto ingeniero González Réal nunca he visto esta rapidez para resolver un problema yo les quiero decir y les quiero contar al ingeniero que en 1984 me acerqué a la municipalidad de Lima para que nos compraran leche nacional hace 13 o 14 años de esto hasta el día de hoy la municipalidad de Lima el alcalde Andrade hasta este momento no nos ha comprado todavía ni una bolsita de leche hay una gran diferencia 13 días y 13 años por eso yo le pido a todos los ganaderos a las madres que ya están recibiendo este producto un fuerte aplauso para el ingeniero Tomás González muchas gracias de manera especial en el Ministerio de Agricultura presenciada esta vez por el ingeniero Tomás González que realmente esto es un acto histórico y creo que se está haciendo justicia creo que se ha escuchado la voz de los productores que creemos que es la parte fundamental para poder seguir creciendo y poder seguir desarrollándonos y también es importante recalcar la relación interinstitucional que desde hace tiempo hacía falta ahora ustedes señores alcalde tienen la oportunidad de poder tener este contacto directo a través de esta firma de convenio y sabemos que es la única forma en que el pueblo su municipio y todas las entidades representativas del Estado en este caso los ministerios pues hagamos un trabajo conjunto hagamos unidad hagamos fuerza con la finalidad de que sus hermanos productores tengan también la oportunidad no solo de producir sino de tener un mercado que es la parte fundamental para el desarrollo quiero pues felicitar a todos ustedes señores ya hemos escuchado la voz del amigo de Fongal que hace tiempo precisamente lo hemos venido escuchando protestando reclamando pero creo que este gobierno si lo está escuchando el gobierno del presidente Fujimori si quiere apoyar al agricultor nacional y es por eso que está dando una serie de normas una serie de medidas y también desde el Congreso de la República se ha dado hace poco o el año pasado la ley a fin de que los productores nacionales pudieran vender directamente a los programas sociales todos los productos que ellos tienen y estos productos ya se vienen vendiendo en todo lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y creemos que con esta firma del convenio también se estará reforzando esa acción que nuestro gobierno del presidente Fujimori quiere en beneficio de nuestros productores nacionales ayudémonos así hermanos vamos a trabajar juntos de la mano y quiero decirles que el Congreso de la República también tienen ustedes nuestro respaldo y todo nuestro apoyo muchísimas gracias con el desarrollo del país tenemos acá representantes de los comedores populares tenemos acá representantes de los agricultores del Perú de los productores de leche tenemos acá los alcaldes que han sido elegidos por el pueblo cuando yo vine al ministerio del gobierno regional de Loreto muchos me decían si a tu conoces Loreto el ministerio es más problemas te vas a quemar quiero decirles con toda sinceridad que con las personas que he logrado conversar veo que es más fácil de lo que pensaba ¿cómo no iba a ser posible reunirnos en torno a una mesa para nosotros mismos solucionar nuestros problemas? esto es el deseo del presidente Fujimori que las decisiones salgan desde abajo y no necesariamente por la imposición de la ley o por la imposición del látigo esto es lo que tenemos que rescatar esto es amigos de la prensa que tenemos que rescatar que no ha sido necesaria una ley no ha sido necesaria un decreto o una ordenanza municipal para que los consejos puedan acceder a comprar producto nacional no es necesario de que se los obligue se los prohíbe importar ¿por qué? solo esperamos que todo en una economía libre también ustedes por libre determinación han decidido sentarse acá de igual manera esto hacemos extensivo a todos los alcaldes de Lima metropolitana hacemos extensivo esto a todos los alcaldes del país cuando alguien por ahí se enteró que el ministerio les iba a apoyar con un tractor les iba a apoyar una plantita para producir fideos vino un alcalde del interior del país me dijo que también necesitaba yo le dije ¿qué utilizas en tus programas de vaso de leche? leche en polvo señor viceministro entonces ¿para qué necesitas el tractor? ¿para qué necesitas el molino? si tú no tienes para moler un grano de maíz o un grano de arroz que compras a tu agricultor así le dije ¿para qué necesitas? ¿para transportar leche en polvo? el gobierno no te va a apoyar para eso le dije pero si el gobierno te va a apoyar cuando tú también eres recíproco en la acción cuando compras producto nacional tráeme la factura le dije que me traiga la factura de qué producto nacional está comprando y el ministerio de agricultura se va a descamizar para apoyarle ahora bien señores alcaldes seguramente vamos a tener algunos problemas eso es cierto lo importante es saber solucionar los problemas tenemos que estarnos reuniendo permanentemente para hacer una evaluación de las acciones que se están realizando el ministerio nos está apoyando con maquinaria para los comedores populares sus plantitas para hacer video ojalá ojalá esto funcione es el deseo del presidente Buimori para eso se han traído esas máquinas pronamach aquí está el ingeniero Carlos Torres inmediatamente va a implementar un programa para dar la asistencia técnica respectiva para que en el fideo en la composición del fideo el 60% sea harina de maíz también estamos consumiendo producto nacional y van a ver ustedes esta es la única forma como todos vamos a estar con nuestra conciencia tranquila de estar contribuyendo al desarrollo del país debo anunciarles también que una empresa San Fernando en base al diálogo en base a la conversación a la concertación aceptó comprar 30 mil toneladas de maíz en selva yo recuerdo yo soy de allá desde que tengo uso de razón el problema principal de los agricultores cual era que su maíz se pudre que su arroz se pudre no tienen a quien vender no tiene precios no hay transporte eso ha sido el eterno problema y solo necesitábamos diálogo concertar y van a ver ustedes que el Perú va a cambiar por los propios peruanos si es que así lo decidimos creo que el desarrollo de nuestro pueblo está en nuestras manos el Ministerio de Agricultura tiene el encargo del señor presidente de conversar de dialogar ayúdenos amigos a que esto camine no queremos retroceder al pasado no queremos ir a la década de los 80 al 90 en que la vida no valía nada y solo necesitamos apoyar a este sector del país de 8 millones y medio de peruanos quien desconoce que en el campo están los más pobres del Perú pero están los más pobres del Perú porque siempre han sabido abastecer a la ciudad y nosotros no hemos sabido ser recíprocos con ellos en esta etapa queremos que ellos sepan que estamos preocupados por sus problemas y solo vamos a lograr mediante estos convenios podríamos decir de buena voluntad nada más se va a firmar un convenio también entre los productores de arroz de San Martín y los comedores populares que aquí están presentes es decir estamos tratando de cubrir todas las líneas igual cosa vamos a hacer con los productos de la sierra vamos a hacer este programa a nivel nacional de tal manera que todos estemos comprometidos con penetrados con este problema y van a ver cuando a veces hay algunos que salen a la prensa y dicen el Perú ha importado mil millones mil doscientos millones si señor eso es cierto porque ustedes lo han querido no porque el gobierno ha querido importar sino porque les hemos dejado en libertad en buena hora que hoy hayan reaccionado para que vean que a la vez que aumentamos nuestra producción vamos a reducir nuestras importaciones y con esto será menos la fuga de divisa solo las decisiones están en nuestras manos para toda esta campaña tenemos un lema dame trabajo hermano consume producto peruano quisiera anunciar firmamente convenio los municipios y productores acá están su representante tanto de municipio la doctora de ella a firmar dentro de este tercer convenio que tiene incluido maquinaria con la más en un programa de arbolización y de recolestación de doscientos treinta mil factores que hoy hay que va a firmar con los veintidós municipios y para dar reaccionamiento técnico en campo para los que se han organizado en la producción y también para el asesoramiento técnico de nivel o sea promovar donará municipalidades con 100 mil trancones y apoyará técnicamente todo el año de 1997 a 22 municipios de los que se pueden hacer el que está diseñado igual para representantes de los arroceros con los comedores por supuesto la felicidad de arroz para los comedores populares y en el caso de Bogalima a través del doctor ojo malarín de sandoja tiene una propuesta técnica económica para la venta de leche enriquecida que ya justamente se ha alcanzado a ser viceministra hablando del producto que se ha elaborado a base de leche tres nacional este se ha enriquecida con componentes nutritivos naturales tales como arroz cerrado soya y adicional que tiene vitaminas y minerales que relevan a la característica que se ha concedido en el nacional la presentación y situaciones del gobierno que pagamos pide un parche de estachete con el dilema de acuerdo al programa que establece la municipalidad como ustedes han podido identificar este producto enriquecido y quisiéramos decirle a los 22 alcaldes que se encuentran aquí en esta reunión que por favor el lunes 17 y la mañana se hicieron acercar al Ministerio de Agricultura para recoger sus contratos privados un parche sonado una carta de representación fue en acercarse a cada sexta región para recoger sus tractores ahí con ingeniero algún que coordinar para mañana para recoger la marinaria que se va a estar mañana 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 hasta 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Queremos que funcione y le damos a todos los comedores, pero si fracasan, ¿para qué? No, fracasan. Gracias por ver el video 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 Entonces a través de una comunicación maquinaria le va a enviar un oficio o un documento haciéndoles conocer cuando comience este curso las horas que van a llevar son dos con apoyo de los técnicos chinos que ellos son los que conocen toda la operación de esta maquinaria y él le va a comunicar a través de un oficio el día, las horas tendrán dos, tres días para que sea operativo y ustedes puedan hacer uso de sus tractores Muchas gracias Quiero Carlos para poder ejecutir las áreas que tenemos las áreas de cultivo Rodolfo Malarín de Fongal Además de que las maquinarias y con los instrumentos que se nos han dado se va a dar la posibilidad de poder crear un centro piloto para industrialización elaboración de estudios en este caso con los comedores populares queremos resaltar que la firma del convenio con Fongal nos está permitiendo que los programas de vaso de leche ahora ya con la distritalización puedan dar no solamente no puedan solamente tener una utilidad como lo es lo que es el programa social sino también el darle la posibilidad de comprar el producto nacional a los productores nacionales tal como lo ha dicho el ingeniero Tomás González Reate creemos que todas las municipalidades que ahora han firmado este convenio están dando un primer paso importante y esperamos que el resto de las municipalidades viendo la municipalidad provincial de Lima o la municipalidad provincial del Callao sigan este ejemplo para que los productores nacionales se puedan beneficiar ¿Será mejor el trabajo con las madres otra vez en los clubes en el programa con leche fresca? Sí, creemos que podemos nosotros definitivamente ir haciendo un proceso de adecuación a lo que significa el consumo de la leche fresca la leche que produce el congán ¿Por qué seguir importando la leche en polvo? Creemos que si acá se produce leche si acá hay la posibilidad que los productores puedan aumentar la capacidad de producción y el mercado está acá y no tengan ellos que ir a buscar mercados a otros lugares ya que aquí con el programa del vaso de leche se le está dando aperturando esta oportunidad para darnos la mano se dice consume lo nuestro para darle la mano a los hermanos probados no, 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 no nada más está listo gracias no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, no el otro convenio es los productores de arroz son los comedores populares los comedores populares ahora van a comprar el arroz directamente a coche en los hermanos vamos a evitar toda la noche cuando las mujeres hablan hay que no la comida hoy día nos acompañamos por o sea, ¿cómo? a las 3 y 5 ¿están iban por su marcado? no, el parque se fue el del día el señor de los claves entrando por la venta de la operación y dando hasta la puchilla y luego la venta con la mano derecha en el parque el señor de los claves el jardín de la ley bienvenido ¡Gracias!